Es que me quería sentar a la presa Mi vida por una mamada de pito Chale Vale Morite, morite, por favor, haceme el favor de gracias Podría ser tan amable de morir Comadre Acá huevo, cuando ya estés mirando un directo mío y ya te unís a la página, a huevo llamás al painter Vamos a decir también que yo no soy como los demás painter que te ponen la pintura bajo el palet Me quedé tiesa, muy bien Bebé Por acá no está Está chiquito de a huevo el que está chiquito, porque si no ya lo hubiéramos visto Tal vez que ni siquiera sabía dónde está el Dr. John Puede, espera No me jodís, no me jodís ¡Suscríbete al canal!